¿Qué es Chido Estudio? Bueno, ya, como contamos, yo soy Daniel, un resumen un poco de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, arquitectos, señores y apasionados paliseños, entonces es como esta cuarta presentación se puede decir. Luis es de Cancún, bueno, nací en Cancún, yo en el DFN y bueno, nacimos en Querétaro Antetec. Y bueno, nosotros empezamos, como contaba Luis, difundiendo un poco estos temas, nuevas tecnologías y estas cosas porque no había en el DFN y empezamos a dar cursos, ciertas capacitaciones y ya fuimos creciendo. Y bueno, Luis, por causas de fuerza mayor, novia, se fue a Santiago y empezó a dar estos cursos, lo empecé bien. Yo quería salir un poco de México y formamos la oficina formal aquí en Santiago. Luego, posteriormente, nos llevaron a dar un curso en Buenos Aires y tenemos un par de socios en Buenos Aires. Entonces, se puede decir que jugando a los cursos y jugando a difundir esos temas, esas tecnologías, llegamos a Chile y luego a Buenos Aires y la red de contactos está creciendo. Ahora les voy a explicar cómo funcionamos. Bueno, esa es la oficina en Santiago. No es una oficina tradicional. Se llama un microspace que es un coworking. ¿Alguien sabe que se hace un coworking con un job creativo? ¿Tiene alguna idea? No, no. Bueno, aquí estamos nosotros, Luis y yo. Aquí vivimos y nos vivimos, no sé, 15 horas al día. Y todas estas demás gente, o sea, son creativos, diseñadores, programadores, ingenieros informáticos, mecatrónicos, o sea, de todo. Hay gente que ni estudió y está ahí como desarrollando cosas. Ese es como el primer punto. ¿Qué beneficios tiene esta oficina tradicional? Una no te aburras, hay gente. Dos, al ver programadores, mecatrónicos, no sé, ingenieros industriales, ingeniería, de todo, te empiezas a experimentar de muchas temas. Y empiezas a saber que todo, o sea, todas las cosas complicadas que ven, no sé, si hay un estudio, instalaciones complejas o cosas locas, ya sabes cómo hacerlas. O sea, necesitas, ah, no, necesito un ingeniero, ah, necesito un programador, ah, necesito esto. Y luego, no, pues, vamos a experimentar con materiales y ya conozco, no sé, a la empresa que sale con nuevos materiales. Entonces tú ya puedes empezar a generar cosas. Es por eso que, bueno, a partir de ahí decidimos ser como un estudio integral, no solamente en arquitectura. Como les comentábamos, bueno, estamos siendo arquitectos, que lo dejamos un poco a, solamente al estatus que tenemos como arquitecto. Y, en sí, nos dedicamos a lo que es diseño e investigación. Bueno, ¿cómo diseñamos? No tenemos así como la receta mágica. O sea, nosotros no, bueno, nosotros nos enseñaron, así que el concepto, que no sé qué, que lo manejen y que, bueno, sacan el resultado, ¿no? Y nosotros, con la experiencia que hemos tenido, diseñamos de una manera diferente. Empezamos con networking, un poco una tendencia que se llama design thinking, mucha investigación en el contexto. El contexto no nos referimos, así, al sol y al pastillo y todas esas cosas, sino como analizar un poco el contexto social donde se van viviendo. Bueno, bueno, estamos viviendo, vamos al proyecto. Hablando un poco de lo que es networking para nosotros. Este, o sea, nosotros, por suerte, desde hace, tenemos muchos contactos y que nos permiten realizar, no sé, con animación 3D, con moda, con arte digital, con emoción, diseño gráfico, diseño industrial, arte visual, diseño generativo, interactivo. Y todas, no es que seamos expertos en ellas, sino que tratamos de mezclarla y agarrar como expertos en los temas y así como sacar un resultado óptimo. Bueno, ahora nos queremos un resultado más integral. Y gracias, ¿y cómo lo hacemos? Este networking tenemos partners, amigos, o como lo quieran llamar, en México, en Argentina, en Barcelona. Bueno, o sea, gracias a Internet, literalmente, nuestra red de trabajo se vuelve grande. O sea, nosotros empezamos, bueno, el problema es que yo pensé en Aguascalientes, y gracias a Internet es como, empiezas a conectarte con gente, empiezas a sacar información, empiezas a, no sé, a subir un proyecto a la red, ese proyecto que se comparte, luego te recomienda, y como que tu trabajo se va a evolucionar de una manera exponencial. Bueno, es lo que hablábamos un poco de, o sea, en el mundo de Internet, el, o sea, la gente no la rompió, o sea, en el mundo de 24 horas, ¿no? Entonces, es bien importante que tengan esas conexiones. O sea, igual si se les hace ahorita como un poco raro, o no sé, simplemente con Facebook y ese tipo de redes sociales, o sea, ustedes ya pueden empezar a interactuar con más personas, pero lo pueden aprovechar como para sacar información y mejorar como estudiantes. Un poco de lo que tenemos como premisas de diseño, que es el Design Thinking, que, bueno, es una definición que hizo Tim Brown, que es lo que hace es definir, investigar, idear, prototipar, escoger, implementar y aprender. O sea, a diferencia del modelo tradicional, el modelo de concebir algún proyecto, no es como voy a pensar mucho y le voy a dar pinta, voy a decir conceptos, no, vamos a hacer cosas, hay que hacer cosas, 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 prototipar, modelos 3D, impresiones 3D, no sé, maquetas, modelos sketch, todo, y a partir de eso es un análisis y que llegas a un resultado. Es un poco al revés de lo que llamamos a la parte, eso da pie a que tenemos un lugar donde hay máquinas 3D, de corte de láser, etcétera, ¿no? Y bueno, otra tendencia que se llama Diversoft, que es lo más difícil, como cuando sales de la escuela que nos toca a nosotros, es aprender a desaprender, pero aprender nuevamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahorita les comentábamos un poco de la programación, el diseño y todo eso, o sea, es un mundo totalmente diferente. Y tenemos que tener la capacidad para aprender nuevas cosas y nuevos software, y así avanzar de manera, no sé, no rápida, pero de una manera congruente, porque si no, quedas atrás. O sea, si nosotros no nos actualizamos, ¿qué, Kunis? Intentamos actualizarnos todos los días, pero la tecnología te va ganando. Hay tantas cosas de las que usamos, manejamos o queremos saber, que por más de que, no sé, a veces dos o tres horas al día dedicamos a leer, investigar, a mantenernos a corriente, y aún así, de repente, te gana. O sea, es casi imposible seguir del ritmo a todo lo que produce el mundo, en todas las tecnologías que, por lo menos que se pueden aplicar al diseño. Sí, otra cosa importante, o sea, a partir de estos nuevos como tendencias de diseño, o no más como ideologías de diseño, o sea, no sé, como consejos sanos, no se sientan orgullosos, lo que saben lo mejor es de salud, porque el mundo está infectado de gente talentosa. O sea, hay que empezar a comparar ya con, o sea, sí, con la red y con todo eso, porque si no, andamos un poquillo mal. ¿En cuanto a la investigación? Bueno, parte de lo que hacemos en investigación nosotros, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un proyecto y lo llevamos a parametrizar o a sacar el procedimiento, que se puede decir, tenemos varias cosas que podemos ir desarrollando, por ejemplo, este procedimiento, cuando tú lo estableces, te permite hacer cambios físicos en tu proyecto muy rápido. Entonces, morfológicamente puedes experimentar varias figuras, o te puedes explayar y tu proyecto va a seguir funcionando con el mismo sistema, por así decirlo. También podemos empezar a racionalizar las cosas. O sea, no nada más que funcione morfológicamente, sino también darle un grado de constructividad o de sistema constructivo a tu proyecto, no sé, panelizándolo. Vamos a intentar usar los paneles que sean todos los menos repetidos posibles. O vamos a usar triángulo. O vamos a ver la figura, cómo la podemos ir moldeando, para que los paneles, no sé, aunque sean todos, digo, la figura sea compleja, los paneles te queden, no sé, dos, tres tipos de paneles nada más. Entonces, empezar a implementar esta tecnología en Latinoamérica es parte también de lo que nosotros queremos llegar a que suceda de manera contundente. Porque hay una gran negación de que en México o en Latinoamérica o en Sudamérica no se puede utilizar esto porque es muy caro. Pero cuando te pones a pensar realmente o investigas las grandes empresas que tienen estas máquinas y que las usan para hacer, no sé, muestras como esta, y a ellos les sale lo mismo hacer muestras como estas o que, no sé, este salón tuviera un diseño interior increíble y todas las muestras fueran distintas. O sea, esa empresa le da lo mismo porque tiene una máquina que no corta, no es de una persona. Y la máquina no se cansa y la máquina no se equivoca. Al menos, bueno, generalmente cuando las máquinas se equivocan es porque uno se equivocó. Y bueno, y todo esto lo llevamos a intentar plasmar ya a arquitectura. Ah, este es un ejemplo que nosotros podemos decir de un proceso. Sí, sí, cansa bien. O sea, primero lo que haces, para desarrollar un proceso lo que tienes que hacer es, tienes una idea y siempre naces de un sketch, de un arte de papel, tienes tu idea a nivel abstracto, a nivel concepto, como lo quieran llamar, y de ahí tú empiezas a establecer cuáles son las condiciones, los parámetros, cuando ustedes generan sus esquemas, los diagramas, o sea, generalmente uno para explicar su proyecto se va apoyando de diagramas. Estos diagramas tú los puedes convertir a parámetros o condiciones o a cosas que suceden en tu proyecto. Y bueno, aquí el procedimiento es, bueno, ahora vamos a introducir toda esta serie de pasos a programación, ya sea programación visual, programación por medio de algún lenguaje, Java, no sé si el que ustedes sepan, si quieren, vamos a hablar más a detalle de esto. Y bueno, vas experimentando los resultados, y si no te gusta, vuelves al paso anterior, a replantar los procedimientos, a cambiar los parámetros, y así sucesivamente tú vas generando una secuencia de resultados. Sí, o sea, lo que te permite es que tú puedes, o sea, como es un sistema lineal de equiparidad, o sea, tú puedes empezar a agarrar cierto proceso, cambiarlo, modificarlo, alterarlo, si tienes como otro código u otra, si llaman algoritmos, un algoritmo adquiere una serie de pasos. Si tienes otro algoritmo y lo conectas con otro, te da la facilidad, ¿no? O sea, yo sé que te permite que al momento de cambiar tu forma de pensar, tu capacidad para diseñar o tu capacidad para diseñar es como exponencial, porque tienes varias opciones, varios algoritmos, y ojo, o sea, no es como que llego y voy a internet y Google y bajo una definición o un código y ya tengo el proyecto, no, esto es touch, man, o sea, de hecho, out. La idea es que ustedes, o bueno, como diseñadores, empezamos a comprender el código, cómo funciona, para qué sirve y qué beneficio, no únicamente, no únicamente es para la expresión formal, nosotros somos desarrollados desde, no sé, cosas sencillas como diseño industrial, banquitas, objetos de diseño hasta producir reglamentos de construcción o reglamentos de cosas, cascuras, no sé, no sé, no sé. ¿Conficientes de ocupaciones o de la otra persona? En Chile a parámetros, ¿no? O sea, no se encasillan a que la programación solamente son cosas locas, no, 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 no. O sea, un ejemplo, este, tipo, que podemos decir, tenemos una forma, se paneliza y se hace un análisis de relación solar, pero este análisis de relación solar es, este, se está haciendo en tiempo real, es retroalimentativo, es decir, que si tú cambias la forma, tu análisis solar cambia, pero al mismo tiempo, tu análisis solar hace que en tu figura se creen vanos de acuerdo a la relación solar que hay. O sea, ya no estoy diciendo, bueno, yo creo que aquí le da más sol, entonces le voy a poner un panel, un hueco más chico. No, aquí, en serio, le da más sol, porque lo analizas con algún software especializado. No sé si conozcan ECOs, que ya dejó de existir, no se ha integrado en Revit, pero es la esencia. Y de ahí te puedes ir a diferentes sistemas de, o sea, puedes analizar cómo estas sombras se producen en tu proyecto y cómo se genera la vida adentro. Y, bueno, vamos a hablar de esto más a fondo. Hay un análisis estructural, que se pueden hacer, literalmente en tiempo récord. Sin embargo, no son del todo precisos, pero te dan a entender cómo tu proyecto funciona, dónde se flexiona, y, no sé, por lo menos te dejan ver si realmente lo que estás proponiendo tiene o puede llegar a pararse. Ya si tú ves, ahí te dice que sabes que tienes una flexión de un metro en una vía, pues no, se va a hacer. Pero ya te lo dice esto en, no sé, dos, tres minutos. Y no es que te quite el ingeniero. Bueno, ahorita vamos a hacer todo. Y ojo, ese es como, a nuestro criterio, es como la respuesta de, y la primera vez que en el diseño, ¿para qué sirve? O sea, nosotros creemos que la programación y el diseño, más que hacer cosas complejas, o, no sé, zajazos, o como quieran llamar, te haré que integrar varias disciplinas, que esas disciplinas pueden ser estudios ambientales, estudios intensivos, estudios estructurales, y como todo eso lo pasa, son código binario, que generalmente, o sea, son puntos y vectores. Esa información ya la puede leer un ingeniero estructural, la puede leer un constructor, o sea, en México, en ciertas partes. Pero, en realidad, si eres un tipo de programas como bingo un poco más avanzado, o sea, ya un ingeniero estructural puede leer tu archivo, no sé, uno de planificación, uno de interiorismo. O sea, ya es como el gran avance de la programación y el diseño, de que no tienes que andar haciendo como mil planos y mil detalles de cosas, sino que ya hay que estar la información a lo más puro, que son puntos y vectores, y ya la... o sea, todo el mundo en el mundo de construcción no puede ser utilizado. Paso rápido. ¿Todo el mundo sabe qué es BIM? ¿Y mi software BIM? ¿Vamos a ver KICAT? Building Information Modeling. ¿Vamos a ver BIM? Sí. Esos dos softwares podrían decir, bueno, no se puede decir que son BIM, porque son, o sea, BIM las siglas es Building Information Modeling como dicen por allá atrás. Y eso es que tu proyecto ya trae adentro todas las propiedades. No sé, cuando tú quieres hacer un corte radical, es súper más difícil. ¿Por qué? Porque ya tuviste que cuadrar hasta los acabados. No sé si en la que cada lo que usas hace mucho, pero en realidad tienes que poner las instalaciones, tienes que hacer de todo. Y eso también es súper potente. Bien, gracias. Y bueno, todo eso que nos da a tener en la cantidad de resultados que en el mundo de programas se llama interacciones, y estas interacciones, o sea, no porque tengas mil propuestas o literalmente dos mil propuestas de diseño, no es que estés bien o seas muy acá, ¿no? O sea, al tener tantas opciones y tantas variaciones, tú tienes que tener la capacidad de leerlas y traducirlas y más que nada saber a qué punto está afectando el diseño y cómo te va a beneficiar o afectar. Es por eso que, no sé si han visto otra vez los sajazos, los videos, que no sé, tienen parámetros negativos, positivos y van apuntando la forma de N cantidad de variaciones y llegan a establecer como rangos, y esos rangos se vuelven a estudiar. O sea, es por eso que generalmente ese tipo de diseño... Pero yo creo que nadie ni siquiera le pone como porque... Ah, no, pues porque, o sea... Lo hace como, no más, y ya... No, o sea... Es el trasfondo, porque nadie te vende la receta completa. Sí, o sea, es como si te llegas a tu profesor y... Oye, pues no, yo trabajé 50 horas, te lo juro, o sea, no le importa, eso es como el resultado. No, pero me refiero a, por ejemplo, cuando, o sea, ustedes están explicando que se mueva de esa manera y todo eso, y ella cuando... Bueno, por ejemplo, no, alquina no... Ah, pues sí, porque ella, o sea... No, hacía ahí ni nada. Ah, no, 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 no. O sea, como que no... Generalmente ya no hace ella el proceso. O sea, la hace gente como... Como son mortales, como eso. Ella no lo hace más. Sí, sí, o sea... No, pero sí, o sea, es muchísimo más complicado la experiencia. No, no es como llega y click y construye el montón, no, no, no. Pues sí, trae un tratamiento, ¿no? O sea, ¿a qué grado puede ser informativa la arquitectura para la mente? Es que el tema es desarrollo de teoría, o sea, si te empiezas a meter esas aulas, Patrick Schumacher dice que el objetivo de la economía es como... Hace cuenta con la globalización del capitalismo de la economía, ¿no? O sea, ahí va a un punto donde todo va a ser máquina y producido que no importa si está en China, en Japón, o en México. O sea, lo que va a importar es que es único, especial, y con piezas independientes. O sea, es como el trasfondo de lo que él dice. O sea, es como la globalización y el capitalismo de la economía. O sea, no, va más allá de... Y te metes a... La cosa es ya un poquito más complicada. Pero en sí... Sí, o sea, todo tiende a... Se supone que él propone que todo esto sea como único y repetido. Así a corto, un breve brief. Bueno, más o menos este es como nuestro... Workflow de trabajo, que es como lo que contamos un modelo tradicional y un codificador. Y bueno, toda la investigación que hemos hecho a través de los workshops han dado como ciertos mobiliarios, figuras complejas, hablábamos un poco de impresiones 3D, de corte láser, prototipos en cursos, más prototipos en Santiago, en Guadalajara. Y nos empezamos a manejar ya con... No sé, nada más tecnologías, ¿no? O sea, impresiones 3D, de corte láser, de corte láser. Sí, trabaja con esa impresión 3D. Bueno, ahí está. Entonces, o sea, también lo que mucho nos interesa a nosotros como Spatch es pasar de los números binarios ya a objetos físicos. Bueno, también nos podemos investigar un poco o actuar con cosas más complejas, ¿no? Ya con cosas interactivas, con qué es Ginex, tarqueza servina, con programación un poco ya más pasada. O, sí, puedes meterte al Ginex a través de estos software y utilizarlos para generar, no sé, que tu mismo cuerpo sea un parámetro y conforme tú te mueves, se puede mover en el modelo 3D. Pero si logras que se mueva en el modelo 3D, después puedes conectar unas tarjetas electrónicas de un motor y hacer que se mueva en la vida real. Y empezar, no sé, con instalaciones interactivas. Pero ya de ahí te puedes ir a cualquier otra escala. Sí, más o menos como el de Yo Novel de Paris, no sé si lo conocen, quizá ahorita se cierre a partir de... Pero con... con un... con un... con un acceso humano. Bueno, este es uno de los tags que hemos dado y, bueno, toda esta investigación nace a partir de un colectivo que se llama Chío Estudio y lo aplicamos todo a lo que es... Bueno, nosotros hemos llegado un poco a... Bueno, vamos a los cursos en México, en Colombia, en Argentina, en Chile. Vamos a dar otros por allá donde está Rosita. y... Y eso es un poco lo que hacemos en los talleres. Esto de video fue hace 3, 4 años y ya hemos evolucionado un poco de programas, ¿no? lo que les comentamos mucho en el estudio abierto, no sé, programación, proceses, etcétera, ¿no? Es que... Bueno, como pequeño anuncio, este fin de semana vamos a hacer un taller aquí, este... gracias al señor Lockbox Studio este... perdón, ¿qué cosa están diciendo? Y bueno, todo... o sea, todo un poco la metodología de diseño que se explicaba, el networking, el science thing, el negocio, el context, y todo eso, nos llevó a crear lo que es DOT, que es Green Technologies, que es como crear tecnologías y... o sea, hacer cosas, ¿no? Y nos enfocamos en las autoridades que tenemos de diseño industrial, en particular, bueno, tenemos la base en México, en Santiago, donde les comentamos en el Packerspeck, pero deben tener ciertos trabajos en... bueno, aquí en México y en Argentina. En este... este proyecto nació de la... Ah, bueno, empezamos. ¿Alguien ha escuchado de... el... el algoritmo Bordle? ¿O han visto el... el Watercube de... ¿De... 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 Este, bueno, aquí estamos investigando con este sistema de volumetrías, empezando con diseño industrial y estamos viendo cómo poder estructurarlo de una manera distinta? Entonces, si quieres, lo que hicimos fue establecer un algoritmo que tú puedes poner cualquier forma y automáticamente te genera todo el despiezo de lo que serían todas las piezas o las placas que van haciendo la forma. Entre cada forma hay un pequeño espacio donde también automáticamente, sin importar el ángulo, se generan las uniones que son las que estaban por ahí atrás. ¿Sí, quieres? ¿Algo importante de este ejercicio es que no se limiten a cortes CNSE o que son muy caros? Este ejercicio fue mucho también como un reto por nosotros porque no teníamos como mucho capital y teníamos una forma compleja y que se hizo se comprobaron unos MDF y se imprimió las piezas únicas y se cortaron la mano. únicamente el diseño paramétrico es como pasas directamente a la gestión digital y es imposible hacerlo. aquí también entra mucho en la creatividad latina, literal. Entonces, no se limiten a... es que en Aguasperientes hay un reto de 1,2,2,2,2,2. O sea, se pueden hacer cosas. cortar todas las piezas eran como 60 piezas y tardamos dos días. Aquí está la puerta. Lo mismo que se daba en el precio cortado. O sea, si las uniones eran uniones dependientes por ángulos todas eran diferentes no sé cuántas uniones eran, cuántas uniones. No, son como 350. 300 uniones y bueno, se iban ensamblando así, ¿no? Entonces, parte de las asesorías que nosotros damos es a partir de formas complejas crear unos sistemas constructivos a partir de bueno, sistemas constructivos simples, por decirlo. Además, que te permite que la forma pueda ir variando porque aquí nos decían oye, ¿y todos los sendos son distintos? Sí. Bueno, puede ser que haya dos iguales pero la verdad no sé. O sea, yo lo que hago es se diseña la forma en base a los parámetros que se necesitan y aquí de la forma se genera el sistema constructivo. ¿Por qué? Porque en este caso específicamente como decisión industrial te puedes explayar un poco más en formas investigantes y las uniones se generan automáticamente y tú las no vas a aportar. O sea, decir, bueno, si quieres te puedo dar una lista con todos los ángulos y cada pieza que tiene pero no es necesario. Sí, otro comentario que nos decían es que es muy complejo armar y que no sé qué y expusimos en una feria de diseño el mueble y un niño ahí nos empezó a ayudar a armar es lo que les decía el tabú o el bloqueo mental de no querer aprender cosas nuevas. O sea, generalmente con ese tipo de formas como refugias complejas no es como que necesitas 10-50 plano. Necesitas como un Lego 3D más o menos vas ensamblando vas haciendo necesitas como modelos interinacionales aquí el reto no es tanto bueno, sí, uno es hacer la forma dos, re-realizarla, tres, fabricarla y cuarto, que el ejecutor lo entienda, el ejecutor llámese albañil, llámese empresa o llámese uno. El problema no es tanto desarrollar los sistemas complejos sino darlos a entender. de hecho para armar este mueble no es imposible todo fue a base de lo que cortan todo viene bien reglamentado y bien documentado para aquí. Diga esta pieza en la 3, donde yo 3, en esta pieza 3 y con esta otra cara 3. Y no hay, no te puedes equivocar y lo vas armando y vas saliendo. Y simplemente con una table y las piezas lo vas armando súper sencillo. Sí, luego ya pues ya... Este es el resultado de un workshop en Buenos Aires. Este fue de unos cuantos días más y nos dio tiempo de armar una banca. En este caso estábamos viendo cómo poder generar una banca que fuera por medio de costillas y al mismo tiempo fuera cómoda y que se pudiera utilizar en parques y modular. Era un reto bastante amplio, pero al final mientras más propones es más fácil que llegues a un mejor resultado. Entre más complejo es más divertido, más fuerte. Y bueno, se empezó con una marcoma compleja, se empezó a resanudar, ¿por qué? porque es bien padre cuando ocupas reino, no sé, ART-CAD, TRIO-MAX, o sea, el programa que ustedes usen, para empezar no hay gravedad y todo funciona, y luego no hay presupuesto, entonces está bien bonito. Entonces, generalmente lo que se hace es hacer como la forma, la investigación de la morfónica compleja, luego se empieza a realizar a partir de materiales, no sé, 1,22, pero es 44, en este caso, y bueno, ya, se crea la fabricación digital. O sea, no hay imposibles, o sea, tú puedes hacer cualquier forma loca y compleja y como especula en la mente, pero sí hay incosteables. Y lo que generalmente se hace en este tipo o con esas herramientas, tratas de imitar la forma o parecer similarla lo más parecido posible, pero a partir de sistemas constructibles rentables, se puede decir. Entonces, bueno, como comentaba Luis, si se fijan, aquí tienen numeradas las costillas. Generalmente con este tipo de procesos, la bronca no es enumerar las piezas, sino fabricarlas, porque con las fábricas generalmente los ejecutores son un poco desordenados. Entonces, imagínate, ¿cuántas piezas eran? ¿Cómo se encuentran? No, no sé si eran cinco. Eran cinco piezas, entonces imagínense que el constructor, bueno, el chavo que, bueno, el que el SNS-R-O-T-R que lo cortó, se hubiera revuelto, no sé si se volvió todo. Sí, una los cortó dobles, en una se equivocó, y ves que no tienen los agujeros en medio, y esos tienen que cuadrar perfecto para que cuando vayas armando la banca, cuadra en todas las formas. y a veces, bueno, por lo tanto, es también parte de lo que tienes que empezar a utilizar también las máquinas. Algunas piezas cortó primero el borde y luego hizo los huevos. Pero, ¿no? Cuando cortas primero el borde, cuando cortas eso se hace un, con la fresa se hace un buen conocer, depende del diámetro de la fresa, pero no se apuntó de, de, tres cuartos de pulgar, o lo que sea. Y eso ya te da un margen que empieza a bailar. Entonces, cuando la fuimos armando, no sé, como cinco piezas, les van a quedar mal. Y los chavos ya llevaban casi la, ya se iba a terminar y va a quedar mal. Entonces, desarmar, taladrar y volver a armar. Y eso solo lo aprendes cuando te aventuras a construir las cosas. Es como dices, oh, sí, todo es muy sencillo, pero no, también las máquinas y la utilización y la fabricación uno aprende bastante. como les comentábamos, o sea, no es que seamos los dos, el... la parte de la idea era que fuera moldable y que tuvieran varias secciones y que estuviera en un área y que estuviera en un área No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y en verano es muy caliente. Entonces empezamos a trabajar con velocidad, con creación, con forma y con luz. Y empezamos a desarrollar un algoritmo que nos permitía ejercer las variaciones o distintas variaciones dependiendo de cómo era el asignamiento, dependiendo de cómo era la necesidad límica. Y nos iba arreglando valores. Y cuando empezamos junto con eso, y junto con arquitectónicamente y diseño de cómo se fue adentro, logramos conceptualizar un espacio adecuado. ¿Qué programas usaron ahí? ¿Eh? ¿Qué usaron software? ¿Era Blast Hopper con Econ? Bueno, también esta es mi tesis que hice con dos compañeros. Y igual, lo que les comentábamos, ¿no? O sea, no por hablar de sistemas complejos, todas esas cosas complicadas. Es más o menos, era Blast Hopper, una reconstrucción urbana, una biblioteca, un andador que reconstruía toda la ribera de una presa, un andador y uno del spa. Entonces, bueno, están varios ribera, el spa, la biblioteca, el área de... ¿cómo se llama? De reutilizar el borde de la... ¿cómo se llama? De la presa. Y aquí, bueno, es como el video que hicimos que explica todo el proyecto. Bueno, ahorita en Santiago estamos haciendo, bueno, desarrollando en parte el prototipo de... Porque quieren hacer un carro eléctrico, el cual sea de una plaza más. Incentivando el bajo coste del automóvil, que sea eléctrico para que no contamine. Y de una plaza y chiquitito. Porque, bueno, no sé, lo puedes ver en la Ciudad de México o en ciudades grandes. No sé si aquí pasa también, ¿verdad? donde ves pasar 100 autos y de 100 autos ves 105 personas. Entonces, ¿para qué autos tan grandes con tanta capacidad? Cuando puedes tener un auto personal que te lleve a todos lados. Es una idea que nos pareció entretenida y este chavo nos lo llega y nos pide a nosotros que le ayudemos con el diseño, que le ayudemos con el ESPS, que le ayudemos con los materiales. Entonces, con esa tecnología nos está permitiendo entregarle a él más resultados de los que podrían tener de otra manera. A partir de la idea o el concepto de voces, o sea, velocidad. Velocidad 0, 0 emisión. 0 emisión. Es más o menos como lo manejan las ecovistas. Ecovistas en el DF. Cuando tú llegas, te parqueas, pagas la mensalidad. Y bueno, ese fue el primer prototipo que hicimos. Se ve muy bonito y lo que sea, ¿no? Pero a partir de cada análisis estructural, ese análisis de la dinámica y todo eso, o sea, es un poco eficiente. Seguimos desarrollando prototipo. Algunos, bueno, siempre es bueno estarlos imprimiendo para que los puedas estar viendo. Es una de las ventajas. Tienes un modelo 3D en la computadora. Y por más de que es casi lo mismo a... Bueno, no puedo decir que es casi lo mismo. Es bastante apreciable y muy bueno poder estarlo viendo en la computadora. No es lo mismo a que lo tengas tú y que lo puedas ver y te acercas y te alejas. O sea, tenerlo físicamente te sirve muchísimo. Y es por eso que estas máquinas te permiten materializar todo lo que tú quieres en tiempo... Tiempo rico, bueno, una inversora 3D se ha tardado, no sé, 5 horas en el resto. Pero sin moldes, sin nada. Y un costo, no creo que el equivalente era como... Un poquito más, creo que como $3.50 pesos. Y es como así. Obviamente, o sea, está bien diseñado, está hueco, es delgado. Tiene el espesor mínimo de la máquina. Y bueno, ahorita, sepan que veamos lo de estructuras. Aquí estamos haciendo varias pruebas estructurales con este carro. Para ver cómo se puede llegar a deformar con ciertos materiales. Creo que... Bueno, ahorita aquí gire esa presión. Donde te muestra rápidamente cómo... Dónde puede empezar a fallar. Y cómo se puede llegar a deformar. Entonces, no sé, si lo querías en aluminio, te puede pasar esto, ¿no? Si lo quieres en plástico, te puede pasar esto. Si lo quieres en madera, bueno, te puede llegar a pasar esto. Pero lo que nos sucede en las estructuras. Sí. Sí, o sea, y este análisis se hizo como en 12 minutos. O sea, que al menos se hizo como en 12 minutos, 12 minutos. Igual este modelo ya está un poco complejo. Pero igual te ayuda bastante para darte una idea de... ¿Dónde están las fuerzas de estrés? ¿Dónde tal vez tienes que poner un refuerzo? O tu lámina tiene que ser de diferente espesor. Y empiezas a retroalimentarte rápidamente con ya lo que vas a hacer en la vida rara. No es lo mismo construirlo y te sumas en un chiste, ¿no? Vamos a ponerle un refuerzo a que ya desde el principio esté... Bueno, no te va a pasar eso porque lo vas a mandar a mi ingeniero. O le vas a decir a mi ingeniero, mira, yo sé que aquí falla, así que de entrada enfócate acá. Por ejemplo. Este es un ejemplo de algunas capacitaciones que hemos dado por tutoría. Esta fue a Guasico Arquitectura. Y también en Querétaro. Donde nos pidieron una capacitación porque querían desarrollar un concurso en Shagai. Y, bueno, orgullosamente para nosotros nos fue bastante bien, que era el finalista. Donde querían hacer una integración de ciudad. Y ya nosotros nos ayudamos a generar todo el proceso. No es como que la consultoría es como, bueno, y así se hace, pum, y se lo damos, ¿no? Tienes que entender qué quieren hacer ellos para poderlo traducir a ideas, secuencia de pasos y luego a programación. Y luego, o sea, y le vas enseñando a ellos también a hacerlo. Y se vuelve una práctica bastante agradable. Fue una semana entretenida con los de Guasico. Y bueno, aquí yo hablo un poco de su programa y los diagramas y lo que quieras hacer con conceptos. Y sé que les fue bien. Ya, para cerrar un poco, no sé, les voy a dejar como unos tips a lo que nos serviría a nosotros. O sea, hay que salirse un poco de la zona de confort, lo que nos comentabas de tu chico, ¿no? O sea, no se sienten como... No sé, o sea... Yo estoy bien, yo no quiero más, ¿no? Exacto. No. Tampoco ser ambicioso. Demasiado ambicioso. Pero sí investigar, salir, hacer algo más. Sí, o sea, generalmente, no sé, en la cultura yo jamás imaginé estar en Santiago o en los aires o en Colombia dando un curso y, no sé, como moviéndote y haciendo las cosas bien. O sea, con amor y con pasión. O sea, se harán bien las cosas, ¿no? O sea, salgan un poco de su burbuja. No sé, trompala. Tiren ya. No sé, háganle algo. Pero, no sé, pongan esas cosas a motivarse un poco porque si no, no sé, se pasa rápido y ya no hacen nada. Y por último, o sea, mucho de lo que tenemos de idea como despacho o como oficina de diseño, no sé, dirán, se hacen de todo, ¿no? No sé, no sé, dulces, no sé qué, pero nos especializamos como a las nuevas tecnologías aplicadas, especialmente en Latinoamérica, ¿no? En cómo podemos resolver problemas que nadie quiere resolver a partir de nuevas formas, ¿no? O sea, no es que nosotros les vendamos a los clientes como lo mejor del mundo, pero sí como lo óptimo, pero llegar a mejores resultados en tiempo récord, ¿no? O sea, ya pueden ser cosas formales, cosas que, lo que hablábamos de reglamentos, de, o sea, de amorfología, no sé, cualquier cosa. O sea, el chiste no es que, que tan bueno seas, ¿no? O sea, no, o sea, quieres llegar y echarle ganas para, y bueno, y ya está. Igual, para que piensen, o si quieran, ¿no? Ustedes cuando usan una computadora, ¿ustedes usan la computadora o la computadora lo está usando? O sea, ¿ustedes realmente saben qué hay detrás de todo lo que están haciendo? ¿Podrían modificar, no sé, Word para que tengan la herramienta nueva? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, eso es lo realmente interesante y más en esta época, las implicaciones de celulares y la programación está llegando a un nivel bastante importante. Y bueno, sería todo, no se tienen dudas, comentarios. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video